A un mes de las elecciones, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió cubrir con representantes electorales todas las casillas para evitar actos fraudulentos. A través de un video, publicado en redes sociales, el tabasqueño señaló que se tienen que reforzar el trabajo de vigilancia y no confiarse porque se está enfrentando a la mafia del poder. No hay que confiarnos, hay que estar conscientes que estamos enfrentando a una mafia del poder, de gente que no tiene escrúpulos morales de ninguna índole y que están acostumbrados a hacer fraudes electorales, señala. Ya saben ustedes cómo compran votos, cómo rellenan las urnas, falsifican las actas y todo esto se les facilita si no tenemos nosotros organización. López Obrador pidió capacitarse para quienes lo requieran, así como prever temas de transporte para los supervisores para estar desde muy temprano en la casilla. También pedirle a la gente que estén muy cerca de la casilla, que vayan a votar y que no se vayan a sus domicilios, si es posible que estén cerca, añadió. En el vídeo, el candidato también pidió el voto parejo por la coalición que la integra en el PT, Pes y Morena. Leer más.